¿Qué pasó en Venezuela? También Chávez era muy carismático, también Hugo Chávez era muy bronco, también Hugo Chávez era muy echador y sacaleculta, ¿no? Qué triste que un presidente de un pueblo como el pueblo mexicano se preste a ser un cachorro del imperio. Tu mente tiene ahí confusiones. Veneno.